Tal vez no fuera luz, como recuerdo, quizá no fuese yo quien se acercó. La nostalgia de ese burdo pasatiempo, siempre me pinta como un seducto. Duró una eternidad aquella noche, veintipocos cumplidos sin pudor. Sin saber qué decir, dije tu nombre y detrás de tu cintura amaneció. Y entonces hubo luz, eso es seguro. Como en cualquier canción de amor, hubo futuro. Y después de rodar con tu casa dentellada, la vida cercenó como una espada, triple salto mortal. Esa era mi realidad. Cada noche muere una madrugada. Y aquella vez te tocaba marchar, me diste con tu número anotada, las lapas del paquete de tabaco por detrás. Dije adiós al fetiche hace unos días. Lo guardé tantos años al fondo de un cajón. La prisa en cada trazo de tu caligrafía, nerviosa en el reverso del trozo de cartón. Que entonces hubo luz, eso es seguro. Como en cualquier canción de amor, hubo futuro. Y después de rodar con tu casa dentellada, la vida cercenó como una espada, triple salto mortal. De ser oír realidad. De ser oír realidad. Señor. Dios. Adiós. Adiós.